¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, estoy pinceladas. Espero que estés muy bien, que tengas un bonito día. Me han preguntado cómo va mejor el falcón, este falcón que está acá, cómo va mejor si así como lo tengo que es tradicionalista o normal. A simple vista no se ve eso acá, pero ¿Qué es la habilidad tradicionalista? Ojo con eso a los que son nuevos y se lo preguntan. La habilidad te la da el piloto, es esta que está acá, fíjense, de tercera dice tradicionalista falcón. ¿Qué es lo que te da más durabilidad que es vida? Si tú tienes el piloto legendario como este, te da demasiada. ¿Vale la pena tener el piloto legendario? Sí que vale la pena con este robot, sí que vale la pena. Pero yo en mi cuenta personal lo utilizo sin piloto legendario y va muy bien también, sí. Entonces pues es cuestión de que si tienes AU para subir de nivel y comprarte uno de estos pilotos, te va bien. Pero si no tienes AU y nunca vas a subir las habilidades al máximo del piloto, te va bien un piloto normal, porque es lo que tienes. ¿Qué más te sirve con este falcón? Esta habilidad que se llama experto de blindaje falcón te da 12,5 más de durabilidad. Conductor del falcón aumenta la velocidad, súper, súper bueno con esto, sí. Y las otras habilidades dependen de tu economía. Yo te recomiendo, aquí no lo hago yo, que actives la habilidad de consumo menos de pilas de energía cuando uses el módulo activo, sí. Esa habilidad es bastante importante porque vas a utilizar ese módulo bastante. Este otro falcón no tiene eso, tiene el mismo piloto, pero no tiene esa habilidad tradicionalista activa, sí. Cualquier duda que tengan exactamente de estas cositas del falcón, en el comentario fijado de este video, yo les coloco preguntas urgentes allí porque YouTube me notifica cada vez que alguien me hace una pregunta allí. Entonces, ahí preguntas concretas del falcón, sí. Ojo con eso. Le voy a mostrar un gameplay y para que ustedes tengan una idea de cómo va esto actualmente. Principal problema actual, las armas sónicas. Este video te voy a mostrar que sí funciona este robot, pero si te sale gente chetada de armas sónicas, te van a matar, sí. Es algo que está pasando y que cuando le den nerfeo a las sónicas deja de pasar. Entonces hay que tener paciencia. Fíjense que acá acción la habilidad. Cuando tengo el falcón normal, tengo acceso a la habilidad del falcón que es que activa sus tres armas pesadas y haces daño. Yo las tengo con estas armas porque pues me imagino que son las armas que mucha gente tiene ya y pues tengo la posibilidad de colocar las armas sónicas, pero ¿para qué? Si no las tienen ustedes. Pero en el otro falcón sí se las muestro con armas sónicas porque hay gente que me dice si vale la pena tenerla el falcón con la devastator, sí. Bueno, esta combinación es muy buena, sirve bastante. Fíjense, hice mucho daño allí, sí. Y sigo todavía vivo. No me he encontrado nadie con armas sónicas, entonces te va a funcionar súper bien. Si estás de liga experto hacia abajo, uf, súper bien. Yo juego en liga diamante y me topo con gente de experto y no nos conseguimos tanta gente chetada con armas sónicas. Sí que nos conseguimos con armas sónicas, pero no a este nivel extremo. Fíjense, acá el amigo tenía armas sónicas. Yo no me fijé que tenía armas sónicas. Ya me he echó hacia atrás, pero miren cómo me baja la vida. El problema cuando tú utilizas el falcón así y activas la habilidad de las tres armas pesadas es que pierdes totalmente la resistencia que tenga este robot y te inflingen mucho más daño. Es como que es más frágil. Pero ¿qué sucede? Igualito me iba a destruir porque tenía armas sónicas. Ojo con eso. Igual me iba a hacer mierda así no activase esa habilidad. Porque las armas sónicas prácticamente pues no importa que tengas un falcón tradicionalista, igual te baja la vida. Es como el Hawk cuando mataba a todo el mundo. Actualmente las armas sónicas es lo mismo, pero ya sabemos lo que va a pasar de aquí. Yo calculo que dentro de dos o tres meses, máximo cuatro, ya les dan nerfeo a esas armas. Entonces aquí tengo la habilidad tradicionalista. Fíjense que a mano, a esta mano, a la derecha, no me deja activar la habilidad del falcón. Sí, tengo más durabilidad y puedo aguantar más. Aquí estoy luchando contra gente normal. Sí, tiene escopetas normales. Este tiene atomizer. Sí, nada de robots con armas sónicas y fíjense que no pierdo mucho daño. Pero fíjense ese que salió, armas sónicas. Pájame cómo no se hace daño y fíjense cómo bajó. No me bajó mucho la vida porque no estaba chetado esas armas sónicas. Pero fíjense cómo este me bajó. A pesar de que me bajó, sí, pero fíjense cómo este me baja. Activo el módulo de reparación avanzada y no importa. Igual te siguen haciendo daño. Sí, acuérdate que las armas sónicas te bajan la vida y no deja que tú puedas sanar esa vida con el módulo activo de reparación. Entonces ese es el principal problema que te vas a conseguir utilizando un tanque como el falcón actualmente. Bueno, aquí me vengué. Yo no sé si ustedes son algo vengativos. Déjenme en los comentarios si son vengativos. Yo cuando juego y alguien me mata así, trato de vengarme de vez en cuando. Y bueno, gente, esos son mis consejos. Déjenme en los comentarios con qué armas ustedes utilizan a su falcón. Yo lo utilizo así como ustedes lo ven. Lo he estado probando, pero qué otras armas son buenas. Bueno, lo probé con la Thunder porque tengo una Thunder allí a MK12 y iba bien, pero no, no me funciona en Liga del Campeón. La Calamity va bien en mapas largos, pero no me funciona porque me sale demasiada gente con armazónicas y no le hago mucho daño. Entonces tienes que estar pendiente de tu liga y de tus enemigos. Los enemigos, yo me he dado cuenta que cuando juegas a ciertos momentos del día son distintos los enemigos. Y por así decirlo, que si juegas en el servidor de América en la tarde, como eso de la 1 a 2, la gente es un poquito más débil. Cuando juegas de noche es un poco más fuerte y en la madrugada de verdad que te sale mucha gente chetadita. Entonces todo depende de cuáles son tus enemigos. Tú escoges el arma. Considero que el arma del Falcon tradicionalista debe estar bien nivelada. Sí, porque es la única que va a hacer daño. No puedes tener un arma de nivel bajo porque vas a sentir que el Falcon no hace nada. Entonces, bueno, esos son mis consejos del Falcon. Si tienen cualquier duda, ya saben, déjenlo en el comentario que yo dejo fijado. Allí me preguntan que yo voy revisando allí. También reviso los otros comentarios, pero esos trato de contestarlos inmediatamente. Fíjense acá otra vez. Yo sé que soy Canzone, pero fíjense cómo el Clarking Unit me salva. ¿Cómo me salva? Estoy en el medio. Me están dando pa, 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 pa. Y eso que perdí un Clarking Unit al principio tontamente. Si no, me fuese dado chance de capturar la baliza. De verdad que ese Clarking Unit con el Hawk me encanta. Le tengo ya como la medida y me dura muchísimo el Hawk. De verdad que me funciona muy bien. No sé si ustedes utilizan el Clarking Unit. Déjenlo en los comentarios si lo utilizan o lo han vendido. Porque mucha gente dice que no sirve y prefiere venderlo. Yo realmente lo utilizo. En mi cuenta personal tengo dos, pero no tengo plata para subirlo. Entonces estoy tratando de que quizás, no sé, un proyecto futuro subir eso. Subir los laces tanques, también los tengo a nivel 4. Para poder ser un poco más competitivo. Fíjense que esta batalla estuvo súper, súper fuerte. No sé si la han estado viendo. Me salieron esos asiáticos y me salió ese del Clan TM. No sé qué Clan es ese, pero ese man me salió como 5 veces. Y es muy fuerte, de verdad que juega muy bien. Juega muy, pero muy bien. De verdad que es un oponente muy bueno ese amigo, ¿sí? Los demás no los diferencio porque son nombres asiáticos, pero bueno. De verdad que esta batalla me encantó. Estuvo muy competitiva. Es una batería que me gustan a mí cuando la gente se da y da. Sí, un toma y dame. Bueno gente, me despido. Si llegaste hasta acá, no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal. Cualquier duda, ya sabes, me la haces allí en el comentario fijado. Que estaré allí revisando sus preguntas. Me despido. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.